Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Rome 2 Total War y seguimos aquí la campaña con los arvernos en el Reviews Mod. Investigación completada, danza de guerra, investigación actual, cuerno de guerra. Hay maneras de hacer que te obedezcan y animar los corazones antes de una batalla. Vale, danza de guerra. Ahora veremos qué es eso. Han descubierto los lujios, han descub... ¿Qué lujios? ¡Tor mío! Vale, pues aquí parece ser que esta gente ya quiere guerra. ¿Si yo no he tenido la guerra desde aquí? ¡Ah! ¿Quién no me deja pasar este? ¡Qué grande, tío! Eres el mejor. Eres el mejor. No me dejas... Me has bloqueado. Vale, me parece bien porque si tú me bloqueas, a ellos también les están bloqueados. Así que la cosa va bien. Vale, vamos a convertir esto, vamos a convertir esto, vamos a mejorar esto. ¿Y nos hemos caído ya sin dinero? ¡Madre mía! ¡Somos pobres! ¿Edicto emitido? ¡Claro que sí! Cobro de tributos en Bética. ¡Por fin tenemos una región completa! La provincia entera. Y de Lusitania pues me gustaría lo mismo, pero fijaos, no sé por qué en fuerza salimos tan extremadamente parecidos. No sé, es algo que no... a mí no me cuadra, pero claro, que no me cuadra a mí, pues da igual, ¿no? A ver, nos vamos a traer a este hombre aquí. Eso es. Y de mientras vamos a usar a esta señora para subir el nivel de estas tropas. Y al espía, pues oye, para espiar. Vamos a poner al espía por aquí. Mira. Lo vemos. ¿Tenemos algún pacto de no agresión o algo con los Lusitanos? No, ¿verdad? No tenemos absolutamente nada. Perfecto. Perfecto. Entonces lo suyo sería realmente... Yo tenía un ejército aquí al norte, creo. Que está defendiendo esta zona. Que creo que además es súper importante que este tío esté aquí. ¡Ojo! 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 Los atrévates. ¿Qué pasa con los atrévates? ¿No nos llevamos bien o qué? Aliados militares. Los nervios están en guerra con los Icenos. Vale, no tenemos nada con ellos. Pero es cierto que de aliados militares tienen a los nervios. Y nosotros con los nervios sí que tenemos cosas, creo. No. No, no tenemos nada. Bueno, los dos están en guerra con los Icenos. Bueno. Ya se verá. A ver qué pasa aquí. A ver. Ah, esto podría crecer. ¿Cuánto ya lo tenemos? 800. No, no lo voy a hacer crecer ahora. Vaya a ser que me pase como va a pasar otras veces. Balistas, guerreros con lanza y aquí de caballerías nada. Vale. Vale, aquí sí que podría hacer algo de caballerías. Vale, aquí ya lo estoy haciendo. Vale, pues aquí lo suyo sería eso. Tener caballerías para reclutar. Y, bueno, caballerizas para poder mejorar, pues, esto. Los ejércitos que estén por aquí. Ya estos escutar itálicos, igual ya nos los podríamos deshacer de ellos. ¿Cuánto valen? 114. No es mucho, pero evidentemente a la larga se notan. Y se notan demasiado. Guerreros celtas. No, esto se puede mejorar mucho, 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 mucho. Así que venga. Nos deshacemos de ellos. Así ganamos 5.000. Que no está mal, ganar 5.000. Está muy bien. Y vamos a preparar la guerra contra... Bueno, pues eso. Contra los... Lusitanos. A ver si podemos contra ellos. Ya que cuando lo llevamos nosotros fue... Fue tan... Nos fue tan mal. De verdad, ¿eh? Madre mía, qué mal nos fue. Y aquí, pues nada. Nos hemos ido deshaciendo de todas las facciones. A ver, a ver, a ver. Sí, supongo que me han vuelto a hacer el bloqueo. Digo yo. Un pacto en agresión con Siracusa. Pues sí, con Siracusa. Mira, me parece bien. Aunque más me gustaría que me diesen comercio. Pero no quieren darme comercio. Así que nada. Y yo creo que ya estoy produciendo algo. Aquí en Numancia se produce mármol, ¿no? A ver. No. Aracillo. Uy, menos 3. Ese menos 3 no mola nada. Pero bueno, tampoco me importa. Vale, vamos a tirar por aquí por la caballería. Menos 4 alimento. No. Vale. Estos dos están perfectos aquí. Vale, este más 14. Ahora sí que llegamos a atacar. Pero no me ayuda nadie. Así que mira, si no me ayudáis vosotros... Menos... Menos lo voy a hacer yo. Yo a vosotros tampoco os voy a ayudar. Ala. Ahí os quedáis. Ok, pues nada. ¿Cómo se prepara la guerra contra esta gente? Pues esta gente está aquí. Que ansía mis territorios. Y no voy a tener que hacer otro ejército aquí arriba. Porque si no ya me diréis vosotros cómo voy a defender. Así que la cosa está en... En ahorrar. Estos turnos van a ser de pasar turnos. Pasar turnos. Pasar turnos. Y ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y evidentemente evolucionar. Las... Las... Los edificios militares. Para poder reclutar mejores tropas. Pues simplemente eso. Creo que este... Este episodio va a consistir básicamente en eso. Mira, los nervios aquí. Cómo pasan por mi territorio sin haberme pedido permiso. Igual si le hemos permiso con los nervios, eh. No estoy seguro. Ahí está. Pues nada, me han declarado la guerra ellos antes que yo pueda hacer nada. Supongo que me han escuchado. Ya sabéis que aquí, esto es cuando les da por escuchar. Escuchan lo que les da la gana y más. Y es muy malo que me hayan declarado la guerra justo ahora. Porque por el norte me pueden atacar lo que quieran. Qué mal. Nos llevamos súper bien. Pero bueno. Han decidido que quieren la guerra. Yo lo veía bastante claro desde hacía un... Desde hacía tiempo. Y nada, vamos a tener que usar a nuestros espías. A nuestros exigidos. A nuestros todos. Los pictones ya se han puesto en marcha. Perfecto. Gracias pictones. Gracias pictones. O eso parece. No sé si están viniendo a rescatarnos a nosotros o no. Pero les tengo que dar las gracias igualmente. Vamos a hacer un sabote de gemilitar aquí. Un 50%. Es poco. Y van a fallar. Qué raro. Mira, ahora en serio. Me extrañaría, pero... No. Ya no me extraño de nada. Y aquí no estamos completos. Y estos tampoco son los mejores guerreros. No. Ah, sí, sí. Estos sí. Estos son los buenos. Vale, pues yo qué sé. Probemos a ver qué nos dice la balanza. Nos dice la balanza que ganamos de muchísimo. Entonces no sé si jugarla o no. Lo que pasa es que creo que no os estoy dando... Os estoy dando batallas igual a cero. Y eso tampoco os debe molar demasiado. Así que vamos a hacer una cosa. Ya que os doy batallas igual a cero. Pues vamos a darlo, por ejemplo, a esta batalla. Ah, porque tengo a esta aguardición. Ya decía yo, digo. ¿Cómo que ganamos tan sobraos? No me cuadra. Pero de verdad, no me cuadra absolutamente nada. Ahora ya me cuadra, evidentemente. Al menos al general lo hemos dejado súper tocado. Fijaos. Vale, que realmente... Si hubiésemos envenenado ya y encima al general lo dejamos así de tocado. Apaga y vámonos. Porque entonces ganaríamos pero de palizón. Pero viendo esto, lo que pasa es que... ¿Cómo tienen tantísima experiencia? ¿De tantas batallas han tenido? Yo sí. Yo sí que tenía muchas batallas. Pero... Claro, igual estos de tier 1... Bueno, de tier 1, con un nivel de experiencia... Le podemos decir que tiene hasta 9 tiers, ¿no? Pues este de tier 1, no sé yo. A ver, niebla. Con niebla, esperamos. Checo, comenzamos. Vale, a ver, estamos... ¿Qué mercenaria? Ibera. Vale, pues a ver, ¿cómo nos han puesto aquí? A ver... Esto tiene que ir aquí. Vale. Entonces, justo delante... Van estos señores. ¿Así? Correcto. Luego tenemos a este, que este es de los guerreros celtas. Lo voy a dejar para... Como apoyo. Vale, luego tenemos estos dos, que también los vamos a poner de apoyo. Y los vamos a poner en una posición más, tirando así. Madre mía, tardo más en desplegar muchas veces que en otras cosas. Pues ya estarán bien. Vale. Estos dos, lo mismo, un muro de escudos como Dios manda. Y de aquí a aquí. Perfecto. A este señor lo vamos a poner en plan... Eh... Custodio. Más custodios aquí detrás. Lo que pasa es que a las cabelleras las vamos a poner más a los flancos. Eso es. Y luego tenemos a estos señores, que los vamos a adelantar aquí. No, de hecho, esto lo vamos a poner un poquito más atrás. Pondríamos a los escaramuzadores justo delante. Y a estos señores... Eso es. Así. ¿Qué pasa? Pues que a la cabellera la vamos a adelantar un poco más. Para que pase lo que pase. No pase nada. Y creo que ya he desplegado todo. Sí. Perfecto. Pues, ala. Dispado normal. Incendiario. Eh, normal. Y ahora vendrán mis refuerzos. Supongo que tendré que ir a buscarlos yo. ¿Vale? No estoy convencido del todo. Ah, mira. Ya tengo algunas tropas que sí que las ven. Vale. Y me va llegando todo esto. Perfecto. Venga, creo que solo me falta una unidad. ¿Qué es esta? Vale, perfecto. Venga, venimos por aquí. ¿Esto qué son? Ah, mira, guerreros desnudos. Qué monos. Vale, pues nada. Dispara donde está su general. Pues realmente no necesito que dispara donde está el general. Hace una cosa y ir corriendo. Porque si no, al final no vais ni a llegar. Os ponéis aquí. Y luego yo ya os daré vuestras posiciones. Aunque podría empezar a doros ya. Por ejemplo, estos guerreros con lanza. Mira. A estos los quiero aquí. A estos los quiero aquí. Vaya, espadachines. Estos dos. Mira. A unos los quiero aquí. Y a otros los quiero aquí. Esta lanceros la voy a poner un poquito más atrás. Estos señores aquí. Y desde el momento, nada. Poco a poco. Lo vamos haciendo. Venga. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros ahora mismo es aguantar. Aquí vienen con caballera mercenaria íbera. A ver qué quieren. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cargar contra ellos ya. Al, aquí en este flanco ya me han cargado y no me he dado cuenta. Me calles en la mar. Y me he comido la carga, ¿verdad? Sí. 79. Sí, 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 sí. Que sí me he comido la carga. Madre mía. ¿Y de qué manera? Bueno, pues nada. Nos venimos por aquí. Y nosotros vamos a cargar justo, justo, justo aquí. Al, venga, vale. Todo eso ya me viene corriendo. Aquí ya estamos. Ya hemos cargado contra esta caballería. Sí, sí, es que las cargas se notan un montonazo. Y aquí, pues, vamos a necesitar ayuda. La respuesta es sí. Así que vamos a sacar a estas tropas. Nos la traemos por aquí. Y por aquí veo que nos rodean tanto. Vale, perfecto. Oye, ¿estáis corriendo vosotros? Pues no, pues ya estáis corriendo, hombre. ¿Qué es esto de no correr? Venga, vamos a ponerle el furor este. Vale, ¿estos son lanceros? No. ¿En serio? Bueno, con lo que pueden, supongo. Vale, ¿aquí qué? 50. Vale, estos lanceros que se vengan aquí ya. Y estos que me han dado por aquí, que se vengan ya aquí. Porque estas caballerías tienen pinta de que las voy a acabar perdiendo. Y además tienen mucha pinta. Demasiada pinta de que las voy a perder. Vale, a ver. Esto y esto. Sí, sí, sí. Están cayendo ya. Vale, vamos a atacar con estos por aquí. Con estos aquí. Y estos se van a venir por aquí. Y ya veremos. A ver, ¿esta caballería qué? Vale, ¿esta caballería la vamos a liberar ya? Bueno, estas caballerías. Este que se venga por aquí. Y estos también, que se vengan por aquí. Claro que sí. Venga, venimos por aquí, por Dios. Esto, úsalo. Y esto. Ah, y esta debe ser su caballería, claro. Evidentemente. Y esto lo vamos a pasar por aquí. Y ahora, no. Más, 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 más. Vale, a ver. La caballería que me ha quedado aquí libre. Que serán estos dos. Estos que se vengan por aquí ya. Estos señores aquí. Ahí están dos caballerías. Por aquí. Vamos. Ah, que ahí está el general. Me caches en la mar. Ahí podemos pillar, pero bastante, bastante guay, eh. Vale, venga. Esta caballería se va a venir aquí. Y esta caballería. Que se venga un poco más aquí. Y luego que cargue aquí. Ok, venga. Rodeamos. ¿Y esto dónde van? He dicho que te hayas por ahí. Yo creo que no. Pero bueno. Vale, tú, rodea. Vale, estos estarán cansados ya. Quedan ahí tropas confiadas. Vamos a ponerle el furor, por supuesto. Aquí el furor ya lo hemos tirado. Aquí también. Pero no teníamos el modo de escuros puesto. Muy mal. Vale, vamos a mandar... Esto es caballería, ¿no? Vale, pues venga. Ahí estamos. Nos quitamos ya los pelletiles del medio. Todas estas dos señales se me van a oír. ¿Qué dices? No, 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 no. Pues sí, me van a oír. Pues nada. Vamos a tener que mandar a nuestro general. Contra esta de guerrilleros. Y de todo lo que estén ahí. Y vamos a tirarles un grito de guerra al general. Esto también. Vamos a tirarle esto. Un reagrupar así a todos. Y esto aquí. Pues venga. A la carga. Estos señores de momento que no disparen más. Por Dios. Vale. Esto ataca por aquí, por la retaguardia. Y aquí cuando nos deshagamos de... Pues ya está. Esos ya están desechos, ¿vale? Nos quedan estos que estaban firmes. No, están, están. Están firmes y no sé a dónde van. Vale, señores. Es hora de atacar por la retaguardia. Atacaremos por aquí. Atacaremos por aquí. Y atacaremos por aquí. Venga. Retaguardia power. Eso es. Aquí hemos metido a nuestro general en combate. Ya sabéis que no suele ser muy buena idea. Pero bueno. Las circunstancias lo han pequeñido. Así que ala. A por todas. Aquí qué. Perfecto. General enemigo muerto. Bueno. Esperaos que ahora queda el mío, ¿eh? Por morirse todavía. Estas tropas que están a punto de huir. Sí, señor. Vale, estos no estamos disparando. Y ahora en breves vamos a ir con nuestros escaramuzadores íberos. Y les vamos a dar para el pelo todo lo que podamos y más. Deja disparar. Y a ver, ¿hacia dónde vamos a redirigir nuestras cargas? Pues yo creo que igual las deberíamos redirigir hacia allí. Ahora vemos. Vamos a ponerlos en cuña. Y creo que las vamos a llevar hacia este flanco. Que en este flanco estamos sufriendo muchísimo. Sí. Lo dicho. Tú vas a cargar aquí. Y tú vas a cargar aquí. La diferencia es que... Carga enloquecida. En 3, 2, 1 ya. Y carga enloquecida en 3, 2, 1 ya también. Venga. Hacemos cargas. Y yo creo que nos lo vamos a poder llevar. Que nos lo llevaremos bastante, bastante bien. A ver, señor. Ataca tú aquí. Y estos que dejen ya disparar también. Vale, ya nos están disparando. Perfecto. Tú ya nos estás disparando tampoco. Bien. Vale, pues aquí esto tiene que estar ya a punto, a punto, a punto, ¿no? A puntito al caramelo. Sí, fijaos. Conmocionados, conmocionados. Además, les hemos hecho con la carga enloquecida. Algo que se nota muchísimo. Lo que creo que no les he puesto... Mira, furor. Si es que... Se tendría que haber puesto a todos. Pero son cosas que se olvidan. Vale. Ojo. Estos de aquí. Tendremos que... Ahora cuando nos deshagamos de esto, ya lo quitaremos. Y listo. Aquí como vamos. Con el furor, furor, na-na-na-na-na-na-na. Esto que son. ¿Nos han rodeado esos guerreros con lanza? No, no. No, eso nos hemos rodeado nosotros. Vale, vale, vale. La cosa en principio anda bien. Vale, a ver. Nuestro general, ¿cómo va? 128 hombres. Bueno, vamos a tirarle aquí un sustito. ¿Era esto o esto? No sé, uno de los dos era. Pero bueno, que ya veis que aquí están ahora mismo. Lo están flipando bastante. Vale, se han quedado sin munición. ¿Y aquí qué es? ¿Cómo vamos? Pues parece ser que hay una de las unidades que ya ha huido. Perfecto. Métete aquí. Dale a estos. Dale. ¿Y estos? ¿Estos que me van a huir? ¿Qué dices? ¿Sí? No. Bueno, estos de aquí van aguantando. Y ahora estos ya los tengo libres. Y como ya los tengo libres, nos los vamos a llevar. ¡No! ¡Infantía! Y vamos a hacer que carguen... Pues mira. Sí, prefiero que carguen a estos. Mira, a mí que me oyan esos... ¡Oh! Estos no me dan tan igual, ¿eh? Vale, 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 vale. Pues a ver. Que carguen entonces aquí. Estos están conmocionados y esos también. ¿Y estos qué les pasa? ¿Aquí? ¿Cómo va esto? Eso tendría que ir súper bien, de hecho. No sé por qué no está yendo tan bien como debería. Bueno, a ver. Aquí. Firme. Es todo firme. Todo bien. Vale. Aquí ya hay una unidad que ha dicho... Me voy. Y se ha ido, evidentemente. A ver. ¡Furor! ¿No lo usas? Ahora. Vale, vale, vale. Ha entrado en combate cuerpo a cuerpo y ha dicho... Vale, ahora necesitamos echar el furor. Estas tropas aquí no tienen pinta de aguantarme mucho más. ¿Pero contra quién estáis luchando contra estos? ¿En serio? Bueno, pues nada. Esas me han huido. ¿Qué se le va a hacer? A ver. Mis tropas de caballería. ¿Dónde están? Tengo esta. Y tengo esta aquí. Bueno, pues sí. Si esa acción de caballería me huye, no pasa absolutamente nada. Aquí los hemos rodeado ya. Total, totalmente. Se lo están oyendo. ¿Y mi general qué? ¿Mi general sigue aquí luchando y sigue perdiendo tropas? ¿En serio? ¿Cómo puede ser? Bueno, al menos, mira, les damos... Les hemos dado a todos un poquito de esperanza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Brío renovado, ¿a quién? Ah, ya está. Los juramentados. Intimidar. ¿A quién? Por ejemplo. A estos. ¿Estos señores están luchando aquí? Estos sí, estos los tengo muy claros. Y ya que alguien no pueda usar sus habilidades, pues mira. Pues estos que están firmes. Están conmocionadísimos. Y vamos a ver... Vale, ¿qué? ¿Cuántos les quedan? 59, 72 y 39. Estos 72, mal. Por el resto, bastante, bastante bien, supongo. ¿Qué pelota se ha hecho ahí? Vale, hagamos una cosa. En esa pelota que hay aquí. Nos vamos a venir por aquí. No mentéis en combate, eh, por Dios. Vale, ahora lo veo más claro, que no van a entrar en combate. Vale, esta está a punto de huir. Están muy, muy, muy vacilantes. Vale, esas también. Perfecto, perfecto, perfecto. Por aquí hay otras que ya están huyendo. Muy bien. Entonces ahora solo queda una, aquí ya no queda ninguna. Perfecto, perfecto. Pues entonces es momento para atacar aquí. Vale, y aquí ya nos hemos deshecho de todos también. ¡Bah, qué buena! Muy bien, pues venga. Nos encaminamos. Hacia lo que esperamos ser ya la victoria total. Ahí estamos. Continuamos, claro que sí. Con estos vamos a perseguir aquí a todos estos. En cámara rápida. Oye, pues me lo han puesto complicado, eh. No es por nada, pero... Si lo hubiese autorresuelto me hubiese ido muchísimo, muchísimo mejor. Muchísimo mejor, os digo, eh. No, un poco mejor. No, no, no. Nos hubiese venido muchísimo, muchísimo mejor. Tú deja disparar ya. O no, bueno, da igual. ¿Cuántos quedan? 17. Bueno, vamos a dejarlos. No sé si creo que no podían huir. Así que abandonamos batalla, victoria costosa. Estoy muy de acuerdo. Muy, muy de acuerdo. ¡Hola! Mira, 280 bajas. 260. 218. 200. ¡Hala, qué barbaridad! 200. 227 bajas. ¿Qué dices? Estoy alucinando. 200. Eh... 200. 2.370. La pedida 2500, quiero decir. Que estaba ahí ahí y tenía el doble de tropas. Madre mía, si llegamos a jugar... Si llegamos a jugar la... Eh... Uno para uno. Yo creo que nos pegan una paliza. De tal calibre. Fijaos. ¡Hala! 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 ¿Cómo perdemos esto, tío? 23, 20, 16... No puede ser. No, eso sí que no me ha gustado. ¿Cómo puedo perder esas tropas que están tan llenas? Están súper llenas las tropas. Pues nada. Tendré que reclutar la basurilla ahora mismo. Para defendernos, básicamente. Y... Ya está. Qué injusto me parece. De verdad, eh. Me ha parecido súper injusto. Bueno, cosas que pasan. ¿No los a orden público? No. Este, este, este. Vale. Aquí esto lo podemos mejorar. Lo vamos a mejorar. Y aquí... A ver, a ver, a ver. Yo creo que deberíamos tener... Bacos de guerra aquí. Yo creo que sí. Porque además con una flota, si nos vinísemos por aquí, por el lado... Podríamos atacar así, de manera... Provechosa. A ver, ¿cómo han quedado aquí los hombres? Uf, estamos destrozados. Pues yo creo que ahora igual sí que nos atacan, eh. Con estos. Yo atacaría. Pero también es verdad que... No sé si dejar este pueblo solo. O están estos. Igual me defenderían, ¿no? Es que nos la estamos jugando ahí a tope, eh. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a venirnos a diplomacia. Y vamos a decirles que ataquen a Cartagonova. No. Los russitanos. Mejor. Y nada, vamos a dejar aquí el episodio. Así que nada, espero que os haya gustado. Like favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.